¿Qué es el análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de Nueva York? Y 177,55 a la baja, 173,70 y 171 dólares con esta línea de tendencia alcista que viene guiando el movimiento de la acción desde hace tiempo y lo hace puntualmente esta otra línea secundaria desde la sesión del día 9 de agosto. Los indicadores apuntan a la alza con algún nivel de sobrecompra muy marcado, pero todavía sin cambio de tendencia a la vista, con momento que se mantiene por encima de su línea media y un estocástico que brinda la señal bajista que parece haber dado ya buena parte de sus puntos. En tanto, Amazon finalizó el día miércoles a 142 dólares con 10 centavos, una tendencia que se mantiene alcista en la general pero lateral en las últimas sesiones, con un gap bajista que dejó en la apertura de la víspera con objetivos en 143,55, luego 145,05 y 146,50. La baja 140 y 138,40 con indicadores que mantienen señales ligeramente bajistas en el recién momento, estocástico con una marcada señal alcista que parece anticipar un movimiento favorable para cubrir justamente el gap que dejó en la apertura del día miércoles en 144,260 durante la sesión del día de hoy. Google, en tanto, finalizó el día miércoles a 119 dólares con 49 centavos, nos quedaba una línea anterior, con una tendencia que se mantiene alcista en la general pero con un hombro cabeza a hombro de cambio de tendencia en gráfico de una hora, con soportes en 118,80, 117,95 y 117,10. Al alza 120,50, 121,45 y 122,45, los indicadores apuntan a la baja en todos los casos con fuertes señales en esa dirección y con un probable quiebre de esta línea de tendencia alcista que le da forma a este movimiento que pareciera justamente estar lista para quebrar en las próximas horas. Finalmente Tesla cotiza a 911 dólares con 70 centavos, así se dice, con una tendencia alcista de gráfico de una hora y objetivos en 928,60 y 944,10 los máximos del mes que alcanzó el día 16 de agosto. A la baja 896,70, 883,80 y 873,50 con indicadores que presentan señales mixtas, estocástico a la baja, momento que vuelve sobre sus pasos y apunta a su línea media para volver a cruzar la misma y brindar una señal alcista, en tanto R6 se mantiene por encima de su punto de equilibrio en un 51% de demanda, sin una dirección cara, todo indica que puede haber un nuevo movimiento favorable a la acción durante las próximas horas, tomando en cuenta esta corta línea de tendencia que guía al movimiento del papel desde los mínimos del día 12 de agosto. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes. Gracias.